Puebla y Tlaxcala realizarán operativos y patrullajes en las zonas de Imítrofes para inhibir la Comisión de Delitos de Alto Impacto que afectan a los ciudadanos y así combatir a grupos delincuenciales que operan en ambas entidades. Fue este lunes cuando la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, refrendaron el Convenio de Coordinación de Seguridad Pública, que fue asignado en su momento por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Noticieros Teleurban